Yo también soy Judas, y te pido perdón, Señor Jesús, porque muchas veces te vendí por un poquito de dinero, por una cuota de poder, por un poco de fama. Te vendí porque no quise entender lo que tú significas para mí. Música Cada año por Jerusalén, por Europa, New York y Miami, pensarías y seguir con Él. Yo te sigo Jesús, si me das todo lo que te pido, yo te sigo Jesús, si de entrada tú me obvias cargar esa cruz. Yo te sigo Jesús, si me das todo lo que te pido, yo te sigo Jesús, si de entrada tú me obvias cargar esa cruz. Si Jesús no me diera ese cargo, para el que tanto me prepare. Si Jesús no me da más opciones, que dejarlo todo, todo por Él. Yo te sigo Jesús, si me das todo lo que te pido, yo te sigo Jesús, si de entrada tú me obvias cargar esa cruz. Yo te sigo Jesús, si me das todo lo que te pido, yo te sigo Jesús, si de entrada tú me obvias cargar esa cruz. Si Jesús, si Jesús no me diera el estatus, bienestar y toda comodidad. Si Jesús me da lo que te pido, lo seguiría sin poner condición.